Pásame la 1 o te mato Por favor Lucie, vas a ver que por favor Menos ruines Es como si la muerte de su mujer lo hubiese dejado ahí detenido para siempre, eterno, ¿me entiendes? Mira, puedo ser gracioso, inteligente, valiente, supersticioso, hasta puedo ser un bailarín Decime lo que querés que sea y lo puedo hacer por vos ¿Entonces hay alguien más acá? Mi papá ¿Y dónde está? Estoy hablando de amor, no de papá nuevo Julia, ¿qué te dijo de la casa? ¿Qué te dijo de mi papá? ¿Qué te dijo de mí? ¿Me estás activando? Chau Chau Gracias por ver el video.